La nota secreta que ha desvelado en exclusiva el confidencial evidenciaría que la distitución de Pérez de los Cobos está relacionada con las investigaciones del 8M. En ese documento, fechado el pasado 24 de mayo, la directora de la Guardia Civil, María Gámez, propone el cese del coronel Pérez de los Cobos de la Comandancia de Madrid por no informar del desarrollo de las investigaciones de la Guardia Civil en el marco de las pesquisas judiciales sobre el 8M en la capital. Esta nota, con el cese de Pérez de los Cobos, se habría enviado 15 minutos antes de que la propia Gámez llamara al coronel para pedirle explicaciones. Vaya, pues parece quedar demostrado que se cesó a Pérez de los Cobos por no informar sobre la investigación del 8M. Aunque aún hay un cabo suelto ahí que no me encaja. Si la directora de la Guardia Civil ya había firmado su cese, ¿para qué le llamó después pidiendo explicaciones? Si la decisión estaba tomada, ¿qué necesitaba saber? ¿Cuál era la mejor máquina de café de la comandancia para decírselo al siguiente? ¿Cada cuánto hay que regar el ficus que tenía en su despacho Pérez de los Cobos? Seguro que era lo que queremos saber todos cuando un compañero de trabajo se marcha. Si va a invitar a unas cañas. Lo de siempre. Esta información conocida hoy choca frontalmente con la versión que ha mantenido hasta ahora el ministro del Interior. Como recordaréis, desde que estallara la polémica, Fernando Grande Marlaska ha sostenido que el cese de Pérez de los Cobos solo respondía a una reestructuración de equipos en la Secretaría de Estado de Seguridad. La sustitución cese del coronel Pérez de los Cobos es única y exclusivamente debida a esa política, vuelvo a decir, de política razonable, normal, de reconstitución de nuevos equipos dentro de lo que son el ámbito de máxima confianza que todo dirigente político plantea al hacerse cargo de un puesto concreto. No solo eso, el pasado viernes, durante su intervención en el Senado, Marlaska negó categóricamente haberse tan siquiera interesado sobre el informe del 8M. Ni yo, ni nadie del Ministerio, ni la Dirección General de la Guardia Civil, ha interesado ni interesó del señor Pérez de los Cobos, ni el informe ni conocimiento sobre el contenido del informe al que usted me ha hecho la pregunta. Vaya hemeroteca más mala, que hace solo una semana. En fin, señor Marlaska, quizá haya llegado el momento de cambiar su versión de los hechos. A estas alturas se hace inverosímil llamar al cese de Pérez de los Cobos reestructuración de equipos. No solo eso, se le complicaría aún más la cosa si se confirma que mintió en sede parlamentaria. Debería dar cuanto antes explicaciones verosímiles y realistas de lo que ha pasado. Y si le dicen que ha faltado a la verdad, no se preocupe. Siempre puede decir, de mentira nada, es que estoy reestructurando el argumentario. Hoy el ministro del Interior, Grande Marlaska, ha justificado que su gabinete quisiera conocer el alcance de la investigación, ya que se había filtrado previamente a la prensa, así lo ha explicado en el Senado. Había una circunstancia concreta que usted no refiere. Se filtró ese informe nada más ser entregado en el juzgado, en un medio de comunicación. Y evidentemente lo que preocupa a la gente que trabaja con este ministro, a la directora de la Guardia Civil y al secretario de Estado, a los cuales les doy perfecto respaldo porque son unos profesionales dignos. Y requirieron, requirió la directora que se le informara qué pasaba, qué pasaba con esa filtración. Usted sabe que una filtración es un delito de descubrimiento de secretos. ¿Qué es lo que acontecía en el derecho de la investigación? Sin embargo, Grande Marlaska sigue insistiendo en que el CSDP de los Cobos se debe a una reestructuración de su equipo y no, como asegura esa nota de la directora de la Guardia Civil, a no informar del desarrollo de investigaciones en el marco de las pesquisas en torno a la manifestación del 8M. Ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha hecho ningún tipo de injerencia. Ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha pedido informe alguno, acceso al contenido de informe alguno ni ha ingerido en la tramitación del mismo. Vuelvo a decirle que lo único que hemos hecho y estamos realizando es una nueva conformación, formación de los equipos, que esto es propio. Vamos a ver, señor Marlaska, hoy hemos conocido una información que como mínimo cambia sustancialmente la versión que ha mantenido hasta ahora. Hay un escrito firmado por la directora de la Guardia Civil que confirma que el CSDP de los Cobos se produjo por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de su equipo. En fin, señor Marlaska, seguimos hechos un lío. Quizá debería esforzarse más en sus explicaciones. Si no lo consigue en el Senado siempre puede ir al polígrafo de Conchita, aunque eso sería mucho más arriesgado. No solo le preguntarían si se interesó por el informe, también si cuando se enteró del CSDP de los Cobos llevaba ropa interior. Y es que Conchita es así. Le gusta profundizar en la información.